Bienestar social, desarrollo económico, paz y Estado democrático y derecho son los tres ejes que se plantearán en el Foro Estatal para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, inaugurado esta mañana por el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dossal, en compañía de la titular de la Semarnat, Josefa González. Para estos foros y mesas de trabajo, se invitó al sector empresarial y sociedad a participar para resolver o buscar soluciones a los problemas que aquejan no solo a nuestra entidad, sino a todo el país. La realización de este foro de participación ciudadana en Yucatán reviste una gran y especial importancia para mi gobierno por dos motivos principales. El primero es que en Yucatán existe una fuerte cultura de participación ciudadana, que estoy seguro se reflejará en el éxito de las mesas de trabajo de este foro. Gracias a esta ejemplar cultura de participación ciudadana, hemos logrado implementar mecanismos de coordinación en materia de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Y este esquema ha demostrado ser exitoso, a través de la experiencia que ya tenemos con la instalación del Consejo Ciudadano de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público. Así, Yucatán se integra a las entidades de la República que ya han iniciado estos foros, como el Estado de México y Guerrero. El objetivo que se tiene es recopilar todas aquellas propuestas de políticas públicas y así conocer las principales necesidades de cada Estado. Les invito sobre todo a dialogar en torno a propuestas concretas, para que de aquí saquemos recomendaciones específicas sobre cómo transversalizar en el territorio la sostenibilidad de los objetivos, estrategias y líneas de acción de sectores como de comunicaciones, transportes, energía, minería, turismo, agricultura. Quiero finalizar reiterando el compromiso que tiene la Semarnat con los procesos de participación y de incidencia de la sociedad en la toma de decisiones públicas. Estos ejercicios de participación ciudadana dan voz y escuchan a la sociedad y son los espacios idóneos para entablar diálogos respetuosos y directos que permitirán la construcción de políticas públicas a beneficio de todo México. Con imágenes de Jesús Canul e información de Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.